oye maría belén hola chicos como están aquí me encuentro con maría belén tranquila maría belén y también me encuentro con su amiga judith y venimos a visitar la casa embrujada que ya les había comentado ahí está atrás la casa embrujada obviamente ponte tu cubrebocas yo voy a estar grabando si no son lentes ponte lo tuyo no sé nada y ahí está la casa embrujada chicos y ahorita vamos a ir a visitarla la gente que vive aquí dice que hay duendes y brujas y todo ese rollo entonces ahorita vamos a ver qué onda ver si es cierto son mentiras qué opinas de eso bueno vamos a ir para allá chicos así que pues bueno ya vamos a entrar a la casa embrujada y bueno vamos para allá chicos no porque corres estás loco que tienes oye te va a chupar la bruja no maría belén maría belén espérate no oye qué tienes no corras así te puede salir algún animal bueno espérenme ah bueno vamos a entrar a la casa embrujada chicos pues esa que es que esperabas todo eso es la casa embrujada uy qué miedo no que no no que si quería entrar perece porque ya se movió la cámara es que es que me tomó la el diablo el diablo vamos a ir hacia allá chicos espérame pues vamos caminando dónde estás maría belén viene con miedo y su amiga viene muy tranquila baile baile pero bueno vamos a entrar a la casa embrujada miren que me da mucho miedo ese árbol gigante al lado de la casa embrujada hasta parece que ahí se suben las brujas va maria belén ahí en ese árbol se suben las brujas a que sí no existen y hay una bruja que se llama maria belén ya que sí judía sí corta los palos de ahí para hacer las escobas a poco sí a poco ya viste es no sí no es que sí uy qué miedo oigan yo me da mucho miedo entrar aquí cuando era niño una vez vine aquí a esta casa embrujada y me salió un duende a que sí no los quiero asustar pero me salió un duende y una bruja y cinco demonios y a todos los maté les pegué con un palo y que se caen y los maté por qué porque yo soy muy fuerte ey ya vamos a empezar a entrar a la casa embrujada así que con mucho cuidado chequen porque aquí hay unas víboras gigantes como de dos metros no dos metros no cinco metros qué tienes por qué llora no lloren es una casa embrujada súper embrujada pero buena enseña sus lamparitas para que vean que venimos preparados estas lámparas son así de esas de las chidas las compramos en shane nos costaron 80 dólares ya no digas comerciales ay pues nos las compramos de esas de los cazafantasmas chequen porque luego no huele la sangre las serpientes y luego nos vienen ay hombre estas son las lámparas oficiales que usan los cazafantasmas miren el piso miren al piso qué María Belén pues necesito que entres tú primero ay no me da miedo ay espérame yo no voy a entrar ahí ay no qué miedo María Belén empieza que mirele despacio y no María Belén no le tiene miedo a nada ey tú primero dale y voy así que caminen despacio chicas niñas no quiero por favor que en esta casa embrujada era una rama perdón me asusté esa mugre rama tengan cuidado prendan sus super lámparas para ay no no prendela chécala bueno camínal ey yo no quiero ustedes primero porque me da miedo nada más que vayan checando el piso porque aquí hay hay este tiburones y hay este serpientes de ochenta metros bueno miren ya estamos entrando a la casa embrujada aquí dicen dice la gente que aquí antes era un cómo se llama no un convento bueno como no sé cómo se diga un convento de esos de frailes o algo así no sé cómo se llama ya tiene años muchos años este lugar pero sí da mucho miedo aquí se encuentra uy 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 qué miedo qué hago qué se escucha ay es la llorona soy yo no no es la llorona cómo va a salir aquí la llorona ey pero necesito que ustedes caminen a mí me da miedo ay uy uy no hay nada en el piso y yo traigo las chanclas las crocs ah no son no son las crocs no hay nada ¿seguros? María Belén necesito que vengas al frente conmigo María Belén va a checar voy a ir contigo más que me lo que pasa es que como soy muy valiente tengo que ir protegiéndolas aquí atrás no mira qué en donde entramos nomás aquí vemos allá al final mira allá está el cuarto secreto donde supuestamente vive la llorona no es cierto no es cierto cómo van a creer bueno aquí ya nos dio un poquito de miedo en este lugar no está tan grande pero chéquense nomás es algo muy tenebroso y está seco y está seco qué opinan chicas con árboles ay obviamente ay yo no quiero entrar aquí me da mucho miedo yo no qué necesito que me ayuden a entrar vamos a entrar camínenle vamos despacio muy despacito yo nomás quiero entrar rápido y volver pero necesito que sean valientes sean valientes como yo sean valientes como yo y acuérdense nomás quieres que eres menso porque nomás si es que no tienes una víbora yo no no es cierto por eso les digo si somos valientes como tú no vamos a morir antes no sean valientes lo que quieres que busquen valentía vamos a morir chalam imagínense que nos salga algo de ahí yo quiero entrar pero me da miedo se está moviendo ay oigan mi cama se está moviendo pues es el aire pues es el aire pero yo quiero entrar a ese lugar quiero entrar a ese lugar pero miren se ven muy cerquitas pero está lejos que opinan entramos a ese lugar o que yo opino que pero 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 está así es largo sí o sea puedes entrar vamos a entrar ok pero es largo sí vamos a entrar vamos a entrar muy bien chicos ya vamos a entrar ay se está acabando la batería ay como las películas de terror que siempre se les acaba la batería donde van a entrar ay no es cierto no sean miedosas vamos a caminar empiécenle despacito yo voy atrás de ustedes obviamente ay no voy a pisar ay que es no es nada es un es algo negrillo de ahí es una pupa vamos pásenle vamos yo voy atrás de ustedes camínenle empezamos bueno yo voy a caminar primero no pisen las tumbas porque es de mala suerte es malo solamente váyanse por la orillita con mucho cuidado chequen ay yo no quiero entrar ahí me da miedo ay que haremos ya no vamos a morir bueno vamos a ir con mucho cuidado no mejor mordido chequenle abajo pero voy a ver algo ahí vámonos por ahí mira ay que se escuchó cállate me da miedo y tú todavía hablas así como la llorona bueno vamos a entrar rápido yo ya estoy aquí checando la entrada María Belén sí vengase rápido camínenle yo ya entré vamos yo voy checando el camino porque obviamente uy no hay nada ahí voy a poner las tumbas no las pisen les estoy diciendo esto es SOS misión secreta ay mi chacla se me quedó a torar la verdad aquí esto me está dando miedo cheque uy oigan es en serio alguien ya había entrado aquí o sea que onda con esto nunca había checado nunca habían entrado aquí cheque uy que es eso hay una zona claro que no oigan que miedo si van a entrar hay que entrar con mucho cuidado porque dicen que las personas que entran aquí nunca salen uy murió ahí trae mocos guacala vamos a explorar esta casa embrujada la verdad uy que se escuchó no es que me pico entre con mucho ay no hagas eso María Belén me da miedo miren la verdad hay tumbas uy chequen ustedes el piso y yo checo arriba porque puede salir algo malo aquí María Belén necesito nunca había visto esto hasta aparece la película de Jeepers Creepers la del demonio el que se comió los ojos que 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 nunca había visto eso que es eso si pero no que miedo nunca había entrado aquí la verdad que hay ahí en las paredes que o sea aquí da mucho miedo yo tengo miedo ya acá tenemos que pasar acá a ver camínenle 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 un poco chequen aquí las rocas y hay que checar aquí con mucho cuidado por favor yo no piso yo no piso yo no piso yo voy adelante y te daba dulces ay bueno pues ya no me dio miedo ya no me da miedo eso mi palomita ah ok y me dieron al cine bueno chicos miren ahí que dice ahí en esa a ver chequenme labios no labios claro que no dice mira dice la libio cállense ¿quién le hizo así? claro que no tú menso ¿cómo crees que me sucede? yo sabía en serio ¿qué es esto? a ver denle para allá ¿qué? ¿tú quieres? yo no quiero a mí me da miedo es que miren camínenle para adelante vamos a seguir no mejor no miren porque ya hay tumbas y me da miedo ir del otro lado yo aquí ya con esto que uy no ¿y aquí qué dice? dice Jennifer JLo ay no nada que ver oigan y hay muchos agujeros como que aquí hay muchas serpientes oigan pero miren o sea esto está chido todo lo que hicieron ha de ser como la entrada al infierno este lugar ya tiene años aquí muchos años pero sí me da miedo ¿ustedes no María Belén? miren ese decorado ¿qué es? ese decorado es un decorado no sé ay a ver no lo veo ese decorado ¿cuál? es un nombre y luego va unos poquitos y un flemón dice es que no sé que sea eso yo la verdad no quiero leerlo tal vez si invocamos otra cosa maligna pero ahí lo que me da miedo es esa cosa que es como un agujero no voy a ir obviamente voy a caminar despacio por aquí no ya casi llegamos a la puerta oigan eso como que alguien algo estuvo rasgando ese árbol no voy a hacer algo maligno es que se escucha feo yo no soy veo por sus almas ¿qué dijo eso? ardele para arriba ay no quiera me de miedo esto cállate eres tú ay María Belén cállate si no eres el pato Donald ¿qué es? es una botella ay si es cierto véngase para acá no las pisen con mucho cuidado no pero aquí no es aquí no es bueno creo que ya es todo chicos creo que yo ya me espanté para allá ya no voy a entrar me da mucho miedo ay no 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 ¿qué es esto? cállate ya vámonos ay no yo ya me voy quítese 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 yo ya me voy bueno ya estuvimos aquí ya nos vamos ¿a dónde van? ay no eres perrito no ya a ver con mucho cuidado vamos a abandonar este lugar porque yo ya me asusté ya vamos a salir tengan mucho cuidado al salir por favor no quiero que les vaya a picar algo o que les vaya a salir algo ay una hormiga ay ¿qué me pasó aquí? espérenme yo ya me voy ay los voy a dejar a todos ay yo los veo ay una vibora una vibora no chicos nos despedimos así que esté muy bien los saluda a Daneo y María Belén y también Judith nuestra mañana mañana podemos pasar todo sí no yo mañana ya no vengo y pero chao ¿qué es que hace? ¿qué hace? ¿bien da? ¿qué hace?